Si compraste el nuevo Nissan Kicks o el nuevo Nissan Versa, este video es muy importante para ti, porque de hecho, según un nuevo reporte, presenta fallas de fábrica o problemas de fábrica bastante importantes, que de hecho podrían presentar un riesgo. En este video te voy a enseñar cuál es la falla que podrías hacer si la presentas, y además de eso, qué riesgos podría traer. Así que, ¡vamos a ver! Nissan Kicks y Nissan Versa son algunos de los modelos más populares de la marca japonesa en varios mercados latinoamericanos, pero lastimosamente, según el nuevo reporte de Cernac, presentan problemas o fallas de fábrica, específicamente los modelos 2021, 2022 y 2023, y hasta el momento, a este 2024, se reportan un total de 1,692 unidades. El problema se encuentra específicamente en una deficiencia en la soldadura de cables en los terminales del sensor de torsión en la columna de dirección. En algunos de los vehículos afectados, el propietario del auto podría experimentar una reducción de asistencia en el sistema de dirección con un mensaje de advertencia, con el siguiente serial, DTC C1604. Si esto ocurre, el sistema pasará por defecto al modo de dirección manual y el esfuerzo de dirección aumentará, representando un riesgo para los ocupantes del auto, sobre todo si es que se conduce a altas velocidades y en terrenos sinuosos. Por ahora, únicamente en Chile se adoptará como medida preventiva la inspección del sensor de par de la columna de dirección y, de ser el caso, se reemplazará el componente sin costo. Lastimosamente, para el resto de mercados latinoamericanos, incluyendo Ecuador, todavía no ha habido una alerta o un pronunciamiento al respecto sobre esta falla de fábrica o problema. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Ruález. Esto, como siempre, estuvo Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.